Ok, ahora sí, tenemos a Isabel, y después a Salvador, y después a Chucky, Chucky, no tengo canción, Chucky, 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 Chucky. Ok. Ay, llegaron las pelioneras. Un premio, las que están del mismo tamaño. Porque no me van a decir que me quite yo los tacones y las voy a acompañar. Así no se vivió, no. Ok, ya llevamos con esa vela. Vamos a ponernos románticos. ¿Más? Como quisiera decirte, algo muy viejo aquí dentro. Suena la voz, clavada como una espina. Ya te va pasando el tiempo y no hay nada decirte lo que a diario vos estás diciendo. Por temor y quizás oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contento el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va naciendo como me faltan. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi ser que de ti te caeré y a poco. que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos como quisiera decirte como quisiera decirte decirte cuanto te quiero a ver que se escuchen los aplausos fuertemente para Isabel esta noche muy, muy, muy bonita.